No me importa que hoy sea su reina, no me importa que hoy lo ames a él No me importa que hoy sea su reina, no me importa que hoy lo ames a él Anda y dile que ya no me quieres, anda y dile que puedes ser fiel Y en San Francisco, Claudia La Goza, así Buscarás en tu cama mis manos, manos que te hicieron mujer Vivirás en castillos de arena, serás reina de la soledad Buscarás en tu cama mis manos, manos que te hicieron mujer Vivirás en castillos de arena, serás reina de la soledad No me importa que hoy sea su reina, no me importa que hoy lo ames a él Anda y dile que ya no me quieres, anda y dile que puedes ser fiel Mi corazón te lo llevaste, sí, Sinaloa Por mi pobreza, te fuiste con él, serás la reina de tu soledad Saludos, Tlaxcala Buscarás en tu cama mis manos, manos que te hicieron mujer Vivirás en castillos de arena, serás reina de la soledad Maraceli, pero no ámbula Buscarás en tu cama mis manos, manos que te hicieron mujer Vivirás en castillos de arena, serás reina de la soledad Maraceli, pero no ámbula